La vida nos puede cambiar, mire, así, en un segundo. Y la persona que tenemos en el estudio pasó de un día de estar vendiendo tacos a de pronto ser el protagonista, y se lo voy a decir así, de su propia película. Vladimir Rivera, qué gusto tenerte en el estudio. Hola Vladimir, bienvenido. Qué buena onda que estés aquí con nosotros. Bienvenido. Y bueno, pues precisamente ya adelantaba un poco Otto de tu historia. Y ya, cuéntanos primero, ¿cómo fue ese momento? Tú un día estabas en una taquería y dijiste, yo quiero ser actor, quiero estar en las películas representando a México. Sí, pues yo vengo de familia de comerciantes. Mi abuelito tenía una carnicería, de hecho en ese entonces tenía dos. Y pues yo era el niño ahí inquieto, que siempre se la pasaba jugando, aplanando ya sobre los visteces. Y bueno, en los fines de semana, que era sábado y domingo, él vendía carnitas. Y pues ya yo desde chico, como aprendí a ver todo eso. Obviamente ya después, como a los 6, 7 años, ya empecé a involucrarme más. Y ya posteriormente fui creciendo. Aprender el oficio. Aprender el oficio, justamente, porque pues eso es, ¿no? Aprender a ser comerciante, porque pues así te lo está dictando como tu familia. Entonces, romper esos patrones es difícil. Oye, Vlad, pero además el mundo del cine, del teatro en general también, es muy difícil, ¿no? O sea, entran millones, acaban 6, 7, o sea. Sí, realmente, mira, los primeros que entran siempre entran por estos placeres como mundanos, ¿sabes? Como siempre buscan fama, dinero, ser así súper famosos. Pero son los primeros que se salen. Claro. Pero tú soñabas, o sea, estabas en el oficio, por ejemplo, de hacer tacos, ¿y sí soñabas con ser actor? Sí. ¿Sí? ¿Viste alguna película o algún actor? Apocalipto. Apocalipto. ¿Apocalipto o te inspiró? Sí, a la de Apocalipto. Y yo le dije a mi abuelita, a mí me hubiera encantado nacer en esa época. Y me dijo, no, espérate, es que esto es la época actual, solamente que esos son sets donde todo lo ponen y lo forman, entonces ellos son actores que están viviendo. Pues en esos tiempos es un oficio y entonces viven en la ficción. Claro. ¿Y cómo fue esa transición? O sea, justo el momento en el que platicaste con tu familia y dijiste, me quiero dedicar a esto, ¿hubo apoyo? Sí, de parte de mi mamá, hubo muchísimo apoyo desde siempre. Y pues de parte de mi abuelito también. Digo, lamentablemente mi abuelita falleció cuando yo tenía 15 años, pero pues yo le hice una promesa cuando yo tenía 7 años. Yo le dije, me vas a ver en la tele o en las películas, te lo juro. ¿Y ahí estás? Sí, aquí estoy. ¿En la tele y en las películas? Cuéntanos de esta última película, hermano. La última película, pues es mi protagónico, es mi primera, justamente mi primera película, mi primer largometraje profesional, que se va a estrenar en cine es el 25 de abril, se llama Correr para Vivir y es una joya cinematográfica. ¿De qué va la película? Es la historia de unos hermanos rarámuris que viven como en una competencia eterna, pero uno se desvía por el camino, ya sabes, justo porque hablábamos de los placeres mundanos, el dinero fácil, los atajos, pues para solucionar su vida y su situación, ¿no? Que lamentablemente uno no entiende porque vive en otro aspecto, en otro contexto, pero cuando realmente entiendes las necesidades de las personas y el por qué toman las decisiones, cambia tu perspectiva. Y pues se cambia muchísimo el rumbo de toda la familia y se meten en unos caminos bien escabrosos. Es un thriller de acción que siempre van a tenerlos así, pegados a la pantalla y van a amar a los personajes y yo siempre lo he dicho, los van a odiar porque es una curva narrativa tan perfecta y tan bien estructurada el arco narrativo y todo visualmente, las actuaciones, la dirección, todo está bien hecho, tejido a mano. Oye, Vlad, estamos viendo una imagen de, pues que estás ahí en el puesto, ¿no? Y demás, donde, pues ninguna meta era imposible. Ahora quiero que también aquí, enfrente de todos los que te están viendo y de nosotros, te pongas otra meta. ¿Con quién te gustaría trabajar? Actuar, que te dirija. Puedes escoger a quien quieras. Actuar, actriz, director. Con Guillermo del Toro. ¡Eso! ¡Guau! Pues sí, claro. Quiero ganar el Oscar. ¿Sí? ¡Guau! Bueno, voy a ganar el Oscar. Vas a ganar el Oscar. Guarden esto, ¿eh? Con Niñarrito, obviamente. Sí, claro. Y con el Chivo Lubezki. Los tres amigos, ¿no? Los tres amigos. Entonces, me encantaría, me encantaría eso. Y esto no es fortuito, fortuito. Yo llevo ya en la actuación más de 10 años. Yo empecé en teatro. Justamente siempre me acogió bien bonito la profesión. Desde que yo estaba en teatro. El primer casting que yo hice para un cortometraje me quedé de protagonista y quedó seleccionado en Cannes. Hay talento. Hay talento. Entonces, sí, siempre he estado pues ahí en constante. Y además también, o sea, digo, este es tu primer protagónico en un largometraje, pero has además participado en otras series, incluso también acá en Azteca. En Azteca. En Azteca he estado en Rutas de la Vida. Mi primer proyecto que tuve profesional fue justo en Teba Azteca. Tres familias que la hacía Espejel, Carlitos Espejel, era el protagonista. Y también estuve en la Lotería del Crimen en la segunda temporada. Vladimir, ¿cuándo se estrena la película? Ya rapidísimo. Veinticinco de abril a nivel nacional. En los cines. En los cines. Correr para ahí. Organización Ramírez, los más importantes. Los más importantes. Por supuesto. El veinticinco, mira, viendo el cine nos vamos a acordar de esa entrevista y de tu historia. Y efectivamente, los sueños sí se cumplen. Digo, yo siempre he sido comerciante y a la vez artista. Digo, eso nunca me quita ser artista porque uno no está peleado con el otro. Y yo estaba vendiendo, justamente tengo una heladería en Puebla, entonces estaba vendiendo helados también hace dos, tres meses. Y digo, ahorita todavía sigue el negocio. Y mírate ahora, ¿no? Tenemos mucho que platicar, nos quedamos en redes, ¿no? Sí, nos quedamos en redes platicando contigo. Gracias, Vladimir. Felicidades, hermano, es un fregón. Sí, sí, un ejemplo, de verdad.